¿Qué tal? Buen día, es sábado hoy, sábado 12 de marzo. Hay muchísimas reacciones en torno a la respuesta que dio nuestro presidente al Parlamento Europeo. Hay que decir que el Parlamento no es una institución cualquiera. Tiene 705 integrantes, electos todos por voto popular. En él están representados 27 países de la Unión Europea y hay grupos desde la izquierda hasta la extrema derecha. Y en efecto, tienen facultades de aprobar tratados de defender la democracia y los derechos humanos, no solamente de Europa, sino de todo el mundo, y de vigilar el cumplimiento de los tratados firmados por la Unión Europea. ¿Tienen facultades para emitir un pronunciamiento en contra de México por el tema de los periodistas? Por supuesto que sí. En el Parlamento están representados 500 millones de ciudadanos de 27 estados integrantes. Y uno de los temas indeclinable es la causa de los derechos humanos. Ahí, pues, hay de todo. Y debo decir que los que se abstuvieron fueron algunos legisladores comunistas. Sin embargo, la mayoría de integrantes, incluyendo los de la bancada socialista, votó a favor de la resolución y, por tanto, en contra del gobierno mexicano. Por eso, la respuesta del presidente, con ayuda de su vocero y haciendo un lado a la cancillería, pues, está lejos de toda proporción diplomática y para muchos es una vergüenza. Hay varias reacciones. En México y también en Europa. Hasta donde sabemos, no habrá una respuesta institucional. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como una situación, dicen, que se descalifica por sí mismo. Han considerado algunos a título personal como la respuesta poco adecuada, desafortunada, vergonzosa. Algunos como Leopoldo López dicen que no es digna de un jefe de estado, sino propia de un populista, adengando a sus seguidores. Algunos dicen que López Obrador simplemente no razonó en esta respuesta. Por ejemplo, Jimena Reyes, que es directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, dijo que usar el término panfleto, colonia, conquista, borregos y golpista, no contribuye, y coincidimos con ello, al problema de fondo. Los asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos en un contexto de corrupción e impunidad. Más del 90% han quedado impunes. El embajador mexicano, Arturo Sarucán, subrayó que la respuesta del presidente es escandalosa, demencial y vergonzosa. Redactado, dijo, al mejor estilo diplomático venezolano, nicaragüense o cubano. Jorge Castañeda la consideró como una respuesta delirante. Agustín Gutiérrez Canet, embajador en Retiro, subrayó que el comunicado es vergonzoso, así como el lenguaje usado. En el mismo sentido se han pronunciado otros como la embajadora de México en Estados Unidos, recientemente, Marta Bárcenas. Jorge Castañeda, ex canciller, publicó un artículo ayer que vale la pena leer en la web de Nexos. Al final dice Jorge que este asunto pudiera ser un mero distractor del presidente López Obrador para que nadie preste atención al desastre de Michoacán, al tema de la economía, al asunto de la Casa Gris, el tema de Gertz Manero que se va a votar el próximo lunes y de los pleitos con Estados Unidos. Pero también, agrega el güero, cabe en la fatalidad que nos compramos un boleto más que un boleto más, que no nos hacía falta. Coincido con Jorge. Hay muchas reacciones. Y preguntamos, ¿qué dice el canciller Marcelo Obrador? Ha quedado callado. Lástima.